Cabrones, que no les importa lo que diga el de al lado Lo que diga la vecina, lo que diga la gente que tienes a tu alrededor Tú nada más vive la vida Vivan la vida como si hoy fuera el último día, loco No guardes orgullo, vive el mundo suyo Si naciste libre, ¿por qué te vas a amarrar? No guardes orgullo, vive el mundo suyo Si naciste libre, ¿por qué te vas a amarrar? Vivan la vida natural Yo preferí vestirme como quiero y no andar de traje A veces digo lo que quiero y a veces doy un mensaje Señora, arríma la que me acompaña siempre en viajes Haz lo que quieras, hombre, la vida es pa' que te guaje Si quieres hacerlo, hazlo, si quieres ponte tatuajes Tú sabrás a dónde viajas y si aprendes tus lenguajes Acuérdate de mí hasta cuando del camión te bajes Y si alguien quiere estorbarte, tira león o te rebajes Vive de lo que te guste, todos tenemos un gol Sé que a veces aburre que un padre te tire un sermón Te diré una cosa que es verdad y no es por ser mamón Si a la ruca no la quieres, no la cagues y ponte Hay gente que le gusta pasar todo el día en misa Yo quiero amanecerle en la playa y sentir la prisa Si te gusta la fiesta, dale tranquilo que no hay prisa Lo que importa en la vida es que siempre cargues la sonrisa No guardes su orgullo, vive el mundo es tuyo Si naciste libre, ¿por qué te vas a amarrar? No guardes su orgullo, vive el mundo es tuyo Si naciste libre, ¿por qué te vas a amarrar? Vive la vida, nada más No guardes su orgullo, vive el mundo es tuyo Gracias.